Parece mentiroso, así mismo el que es goloso No se dice de sombrero, tampoco el tortillero Se describe por tu nombre, ya que todos algo esconden Hasta el cura más santito, aguántese un ratito No le crea a ningún hombre Ay, no le crees, no le creas a los hombres Ay, ya vaya aunque te, y aunque te digan te quiero Ay, ya vaya aunque te, y aunque te digan te quiero Ay, que volví, que volviendo las espaldas Ay, ya va si te vi, si te he visto no me acuerdo Ay, ya va no le creas, no le creas a los hombres Yo comparo a los hombres, allá va con las abejas Cuando se ven queridos, allá va pronto se alejan Yo comparo a los hombres, allá va con las abejas Pronto se alejan, sí, allá va todo como el vaso Que cayendo se al suelo, allá va desde el pedazo Andas desde el pedazo, allá va todo como el vaso Aplausos 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 Aplausos